En un bar de uvas y barricas mi nuevo barallel donde el aroma del vino en sueños me meció cada copa, una historia, cada solo, una lección en la piratería del mundo encontré mi pasión de justicia, la poder y suerte, mi suerte a todo con vendedor de vinos, viviendo un sol Mi amor, maestro de pepas, de sabores y de amor me enseñó que en cada gota se esconde un sol entre catas y ventas, de existir fermento y en el vino como en la vida su dulzura probó Con él descubrí que el vino no solo se bebe se vive, se siente, en él la verdad se escribe cada con el mundo, cada copa un viaje con el vendedor de vinos, mi sed de aventura, placer En la viña de la vida, mis raíces crecieron en el vino de la fortuna, mis sueños florecieron Aprendí del buen beber, pero más del buen vivir En la bodega del vino, mi alma dio a mí Un gran pozo consumado, porro sin rival Un maestro del engaño, que juega con el azar Vendedor de ilusiones, que vende sueños embotellados Con todo fue dulzura en este viñedo terrenal Cada borrachera, una moraleza, un final Más de cada caída, una enseñanza brotó Que en la copa de cada estricha, mi propia esencia encontró Agota de cada estricha, mi propia esencia encontró Agota el vino y mezcla agua para aumentar su riqueza Vos y consejos, mi camino se destiló Bajo el signo del vino, mi carácter se formó Del fruto a la copa, la magia se realizó En la canción de la uva, mi alma se embriagó El bodeguero, entre copas de la vida disertaba Mientras yo su aprendiz entre barriles escuchaba Nos embriagamos de palabras, de sueños y de vinos Descubriendo en cada trago secretos peregrinos En el caldo de la vida, nuestras exaciamos Con el bodeguero, filósofo, los días brindamos Música Gracias por ver el video.